¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues según la agenda del Tijerita Los niños estos son nuestros, lo podéis llevar ahí, queréis Ahora tienen... ¿Quién está? ¡Dios Catalanes! ¡Dios Catalanes! ¡Para que te gustó nuestro cliente! ¡Para que te gustó nuestro cliente! ¡Para que te gustó nuestro cliente! ¡Vamos relanzados! Esta letrilla va dedicada en especial a Montserrat Medrera, una diputada por el PP en Cataluña Decía la muchacha que con nosotros los andaluces no... como que no podían negociar, no podían entenderse porque hablaban muy muy ligero y nuestro dialecto le hacía gracia A puta Yo decía esa época, yo era un muchacho de mi casa al lado de mi casa, que tiene una foto aquí que el muchacho se ponía lo que tiene un muchacho de los muchachos que el muchacho se acabe por el pueblo y el muchacho está ahí, el pueblo se toma las 10 de dos entonces como yo fui de Cali y no se cae con él y nos entendemos perfectamente pues los dos como andamos y nos fijan aquí dos días y digo que con todos los tablas los muchachos se montan un poquito maduro pues han perdido la vuelta de 10 le pongo 4 a 1 y así esto todos los días yo le compro, le compro, le compro un día me vendé me vendé y así no entendemos perfectamente ¿Usted me ha entendido? ¡Sí! ¡Vaya de puta, ¿no? ¡Y el está al lío! Ahora que os han puesto el ave, estamos mucho más cerca. Pero me parece a mí que no vas a venir, ¿eh? Cuando te enteres lo que cuesta. Ya no es por criticar, pero soy un catalán. ¡Qué besta que por su gracia! Aquí los catalanes, además de guapos, saben en comparsa. Si al hablar de caso, chiste catalana conturada. Se toque a Andalucía, se le entiende donde vaya y sin ser sustitulada. Con el pincel de Picasso, con la guitarra de Paco, con la música de España. Con la voz de la jurado, pida perdón a los libros, de García Lorca y Machado. Que uno falla con usted, por su sentir lo fusilado. Y la besé bien la boca, diputada calaburada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con mi sangre y mi cultura! ¡Con mi sangre y mi cultura!